¡Dale, dale, dale! ¡Es un sentimiento que me lleva dentro de mi corazón! Es potente Que daría todo por estar Pero que conmigo Y Es potente Y la reina Y la reina Y la reina Y la reina Conocida del mundo entero Que sigue a Colo-Colo A donde vaya Sarapicente El orgullo de mi pueblo Había ganado a libertadores Se lo dedicamos al chucho Tocanto y Colombo con emoción A mi dropped Se ven el albó campeón Albó campeón Albó campeón Se ven el albó campeón Albó campeón Albó campeón Se ven el albó campeón Se ven el albó campeón Sí, sí, sí Yo soy Ecuador